Inició la temporada navideña para conectar con las personas especiales. Es por esto que Full Home, en colaboración con Claro, aperturaron la tienda Full Home Urban. Bajo un concepto de modernidad y tendencia internacional, la nueva tienda ofrece marcas europeas que amplían las opciones de mobiliario para las distintas áreas del hogar, incluyendo artículos para terraza, exteriores y accesorios de una amplia gama de productos modernos que caracterizan a Full Home, un público joven y extrovertido. Claro, Nicaragua celebra la apertura de Full Home Urban, una tienda con modernidad, tendencia y sobre todo innovación. Un espacio para todos los nicaragüenses que quieran algo diferente, divertido y con emoción, pero sobre todo con tecnología, pues próximamente la tienda podrán ustedes adquirir todo lo que deseen a través de e-commerce. Desde la comodidad de su hogar, a través de un clic, usted podrá adquirir cualquiera de los elementos de la tienda Full Home Urban. Pero mientras tanto, lo esperamos a la tienda y aproveche este tiempo de Navidad que es momento para regalar, pero también, ¿por qué no? No solo regalar sentimientos, emociones y estar juntos sin familia, sino también regalar una bella decoración en Full Home Urban. Claro que sí. Gracias una vez más a Claros por acompañarnos en esta apertura. Estamos contentos de aperturar nuestra sucursal Full Home Urban. Estamos ubicados en el kilómetro 4.5 de la carretera de Masaya y es una nueva propuesta decorativa que tenemos para todos nuestros clientes. Para estos clientes extrovertidos, alegres, modernos, que no tienen miedo de experimentar con piezas atrevidas sus espacios decorativos. Los esperamos en esta sucursal que estamos muy felices de aperturar en horarios extendidos de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos y muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Full Home Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.